Este es Tabaluga, un pequeño dragón. No sé volar bien. No puedo escupir fuego. Nunca seré un dragón de verdad. ¿Has visto algo? He visto muchas cosas, pero ni una sola llama. Cuando tu madre me encomendó tu cuidado, entonces me dijo que eras especial. Encontrarás tu fuego, seguro. Fuego, tierra helada. Es mi oportunidad, es lo que tengo que hacer. ¿No es el ser más bonito que has visto en tu vida? ¡Tú eres un dragón! ¿En serio? Supongo que sí. ¿Qué hacen un dragón y uno de tierra verde aquí en tierra helada? ¡Está buscando su fuego! Seguro que Arthos te puede ayudar. ¿Lo habéis visto? Un dragón. ¡Un dragón! ¡Qué alegría! Deja que te de tu fuego. A mí me huele a trampa. Únete a nuestro héroe. Eres un dragón de verdad y puedes volar. Y a sus amigos. Para salvar su hogar, tendrá que encontrar su vocación y descubrir el héroe que lleva dentro. Solo tu fuego puede parar a Arthos. Tu fuego está aquí. Una aventura increíble. ¡Ríndete a Arthos! Tabaruga y la princesa de hielo. ¡Tabaruga! ¡Ya voy! Próximamente.